¿Cuál es el reino de los cielos? O sea que, cuando dejamos de existir, cuando morimos, cuando venga el fin, ¿a dónde vamos a ir? En el cielo. ¿Quiere que lo repara al cielo, claro? Sí. Donde me lo puede demostrar, ¿verdad? Con la Biblia, sí. Sí, sí se lo voy a demostrar con la Biblia. Usted me dijo que se lo demostrara. Es tan buena su pregunta. Cuando él me pregunta, cuando yo me muera, voy para el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Él me pregunta, ¿es el cielo? Yo le respondo, sí. Él me dice, compruédemelo con la Biblia. Así es que no me gusta. Así es que me gusta. Porque al yo comprobarlo con la Biblia, le doy solidez a lo que yo enseño. Entonces le puedo comprobar a ellos que yo no estoy enseñando mentiras. Estoy diciendo a ellos que yo estoy enseñando la verdad. Y no la verdad mía, sino la verdad de la Biblia. Y se lo voy a comprobar. Y se lo voy a leer yo, ¿sí? Sí. ¿O lo lee usted? ¿Lo lee usted? ¿Ve bien? ¿O lo leo yo? ¿Lea? ¿Lea? Busquen. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 1 en adelante. La pregunta es muy buena. Cuando yo me muera, ¿para dónde me voy a ir? ¿Al cielo? Entonces yo le respondo lo que dice la Biblia. Dice así la Biblia. Porque sabemos. Si la Biblia lo dice, ya lo sabemos. Si yo lo creo, lo sé. Estoy convencido. Nosotros los católicos lo sabemos, lo creemos. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, que si este cuerpo, esta tierra, la morada terrestre, este cuerpo, se desmorona. Es decir, cuando me llegue la muerte, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por manos humanas, que está en los cielos. Entonces, si usted me pregunta, yo le respondo. Y los que están detrás de las cámaras, pueden comprobar si estoy diciendo mentiras o si estoy diciendo verdad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Entonces, hay una mansión eterna en el cielo. Cuando me dice, me cabe esta vida, según la Biblia, yo voy a ir al reino de los cielos, según las sagradas escrituras. Y tengo más para aclarárselo. No solamente esta, tengo otra. Exacto, excelente, ¿verdad? Usted estaba leyendo un texto de primera... De segunda. Segunda de Corintios 5, 1 en adelante. Ese capítulo lo escribió... San Pablo. Pablo. ¿A quién le estaba enviando esa carta? A los de Corintios. Excelente, le estaba enviando a los de Corintios, ¿verdad? Sí. Una carta. Ahora, este, vemos, ¿verdad? Que dice, se muere, él va al cielo. Perfecto. Estaba hablando. Ahora, ¿por qué la Biblia menciona que hay personas limitadas para ir al cielo? Hay limitaciones. No todos van al cielo. Eso sí, ¿verdad? Eso también, no todos vamos al cielo. Y es muy poco, es muy... Muy poco las personas que van al cielo. Eso sí, no sabemos. Claro que sí, la Biblia lo habla. Bueno, eso sí, muy poco. No sabemos nosotros, porque... La Biblia dice... No, usted lo puede leer en Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Unos irán a la derecha y otros irán a la izquierda. A los de la derecha, dirá, bendito mi Padre, venga al reino de la izquierda. Y a otros a la izquierda. Pero no dice... Eso va a ser después de la gran... Durante la gran tribulación, Jesús lo va a elegir. Como ovejas, las personas buenas de un lado. Como las cabras, de otro lado. Eso estaba hablando cuando... Justo en la gran tribulación. En la Biblia menciona, en la gran tribulación, ¿verdad? Que usted sabe perfectamente que va a haber una gran tribulación. Lo menciona en Mateo 24-21, en Marcos 3 en adelante, en Lucas 21, habla de la gran tribulación. Que los tres evangelios habían hecho, ¿eh? Para que venga esa gran tribulación. Usted puede explicar... Pero, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que Pablo... ¿Qué pasó con Pablo? Usted me dice, pero eso lo decía Pablo. O sea que, ¿no es verdad lo que dijo Pablo? Claro, Pablo iba a ir al cielo. Él sabía que iba a ir al cielo. Ah, pero él dice... ¿Dice en singular o dice en plural? Capítulo 1, 5, versículo 1. Dice... Porque sabemos... ¿Sabemos es singular o es plural? Es plural. Está hablando de plural. ¿Por qué? Porque... ¿Se refiere a una persona o se refiere a varias? Pero por eso le estoy explicando que no iba a ser el solo. Bueno, iba a ser varias, pero son limitados. Que la Biblia... ¿Cuáles son limitados? A ver, ¿cuáles? ¿Dónde los limita la Biblia? Dímelo. Puede buscar en Revelación 14, 3. Claro. Ahí. Claro. Ustedes van a escuchar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Ustedes van a descubrir cómo el hermano lo engañaron. Y con el respeto y con el amor que estoy en el ser por ser mi hermano. Pero debo decirle que te engañaron. Y te lo voy a demostrar que te engañaron. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Dice el hermano que es limitado. A ver, hermano. Te lo voy a leer y te lo voy a explicar. Porque quiere que te lo explique. Lo leo y lo explico. Cantan un cántico nuevo delante del trono. Y adelante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podría aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Perfecto. ¿De dónde fueron comprados? De la tierra. ¿Por quién? ¿Y cuando ven rescatados de la tierra, dice? Perfecto. Ahora, ese es lo limitado. Esos son solamente los que van para el cielo. Sí. Ajá. A ver. ¿Usted cree que es algo literal? Así como está, 144.000 y más nada. ¿Cómo? Es algo literal. O sea, el número de 144.000 es algo limitado y los demás no van para el cielo. Solamente ese número. ¿Sí? Solamente ese. Ajá. Si esto es así como usted me lo está diciendo y es algo literal. Es algo literal como está aquí. Sí. ¿Sí? Entonces yo le voy a leer el versículo siguiente para que usted se dé cuenta que si es literal, usted se fregó. Que usted no va al cielo. Perfecto. Lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. Si es literal, si es verdad que solamente 144.000 y estos están ya estipulados. ¿Ustedes tienen esposa? Sí. Ajá. Versículo 4. Estos 144.000 son los que no mancharon, no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. ¿Usted tiene mujer? Sí. Entonces ustedes no estarán listas. Pero, pero. Porque son 144.000 que no tienen mujer, son vírgenes. Usted tampoco. Y su mujer también. Y su mamá también. Porque las mujeres no van al cielo. Solo siento. Usted me dijo, y está en la cámara, si quiere retrocéralo. Y vean si él dijo o no. Él me dijo a mí que era literal. Y por eso se lo repetí dos, tres veces. Y entonces no es literal. Yo perfectamente. O si es literal. No se contaminaron, dice, no se mancharon. Pero dice que son vírgenes o no. Se refiere a vírgenes en santidad. Pero usted me está hablando que es literal. Entonces, si entonces, está bien. Si no es literal, entonces dígame que no es literal. Y no es literal. No es literal. Entonces observe, ahora no es literal. Si no es literal, tiene razón, no es literal. O sea, 244.000 van al cielo, ¿verdad? Si, pero no es literal, ¿verdad? Pero, ¿por qué si le estoy explicando? El 144.000 es literal. Eso es literal. Eso es lo que van al cielo. Y los vírgenes no son literal. ¿Cómo, cómo? Los vírgenes que no tuvieron relaciones con mujeres no es literal. Pero, pero... Pálleme, ¿dónde dice? Que los 144.000 son literal. Y los que no tuvieron relaciones con mujeres, esos sí son literal. Pero, ¿me deja explicarte? Sí, sí le voy a explicar. Sí, sí le voy a explicar. Ahí está bien. A lo que le estaban hablando, a las personas, ¿verdad? Que dice que habla de virgen, no se refiere a una persona que no tuvo relaciones. Porque Pedro era casado. ¿Y a dónde fue Pedro? Al cielo. Entonces no se refería a vírgenes de sexo. Se refería a vírgenes en conducta, en santos. Exacto, eso es lo que yo quería que usted me dijera. Eso, a eso se refiere. Hermanos, exactamente eso es lo que, a eso se refiere. Porque el apocalipsis, apocalipsis es un género literario. Apocalipsis es algo que se dice de forma figurada, no literal. Ni los 144.000 son literal, ni los vírgenes son literal, él tiene razón. No se refiere que no hayan tenido relaciones. Es un género apocalíptico, que significa un género donde no es literal, sino es simbólico. La virginidad es simbólica, es la pureza del corazón, es aquel que busca a Dios, que no se va tras los ídolos, sino que tiene al Dios verdadero. Esa es la virginidad. Y los 144.000 es simbólico también, no es literal. Es, los 144.000 es el resultado de 12 por 12, que son 144, por mil que es cantidad. 12 que eran las 12 tribus de Israel, 12 que eran las 12 apóstoles, por mil que es la cantidad. Entonces, una gran cantidad del Antiguo Testamento y una gran cantidad del Nuevo Testamento podrán ser salvos. Y si cree que es mentira, entonces lo vamos a comprobar con la Sagrada Escritura para que no diga que yo soy mentiroso. Ahora lo va a leer usted, porque yo lo leí cuando usted me mandó a leer. Ahora usted lo lee cuando yo lo mandó a leer. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Lea. Entonces, verán que sí, pero... Pero, un momentito. Estábamos hablando, ¿verdad?, que las personas que iban al cielo eran 144.000, ¿verdad? ¿Tengo razón o no? La Biblia tiene razón. Pero no literal. La Biblia tiene razón, pero no literal, porque es el género, ¿cómo se llama el género? Apocalíptico. ¿Y sabe qué significa apocalíptico? ¿Sabe qué significa apocalíptico? Simbólico. Claro. Entonces, el 144. Una revelación que el ángel le había mostrado a Juan cuando lo estaba escribiendo. La cosa que iban a suceder, eso era una revelación que el ángel le había mostrado, así en una imagen así. Yo no he dicho que no es una revelación. Exacto. Yo lo que le he dicho es que esa revelación fue escrita en el género apocalíptico. Eso es lo que le he dicho. Pero, eso, entonces, si esto es simbólico, esto entonces puede ser que pase y puede ser que no. No, 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 yo no he dicho eso. Eso lo está diciendo usted. Y la gente que lo está escuchando, pero es que no lo invente. Para eso están testigos. Y retrocedan el video si yo dije eso. Eso yo no lo dije, eso lo está diciendo usted inventándolo. Pero no lo invente. Lo que yo he dicho. Perfecto. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Ajá. Bueno, 144.000 van al cielo, ¿verdad? Eso es lo que fueron comprados de la tierra, por Dios. Ahora, y las otras personas que se mueren, ¿a dónde vamos? Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Ahí está. Léame Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, por favor. Para que usted se dé cuenta. Pero, pero le estoy haciendo la pregunta yo. Pero se lo estoy respondiendo. Si la Biblia... Y demuéstrele a las personas que está viendo supuestamente que usted está grabando y que el mundo lo va a ver. Demuéstrele a las personas, pues. Que usted tiene la razón. Ah, que lo leo. Claro. Ah, pero bueno. Usted me dice, lo leo, yo lo leo. Yo soy un hombre. Yo, yo... Yo le leo después los otros capítulos. Bueno, muy bien. Le voy a leer Apocalipsis, capítulo 7. Y el hermano quiere que yo se lo lea y con gusto se lo voy a leer. Bueno, el capítulo 7 va a hablar de esos 144.000 que según él es un número literal y que tiene que ser eso y más nada. Yo se lo voy a leer en el capítulo 7, versículo 4. Dice, Y oí el número de los marcados con el sello, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí está la explicación. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Hacer, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Levi, 12.000. De la tribu de Isaacá, 12.000. De la tribu de Gedabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Jamil, 12.000. entonces por eso le digo que es simbólico porque está diciendo gran cantidad, 12 mil 12 por 12 pero no dice solamente hasta ahí ponga claro lo que sigue síganlo, síganlo a ver si estoy diciendo mentira o estoy hablando con la verdad después, esto es lo que me interesa que usted, pero si usted me pone a leer si usted pone a ver el celular no me conviene porque entonces de explicárselo a la gente, se lo explico a ellos y entonces si usted no tiene la moral a la verdad, que lo puede salvar escuche, el versículo 9 y después de esto, mire es que si no escucha lo estoy diciendo en la Biblia lo estoy diciendo en la Biblia y después de esto, mire y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar entonces ese número es un número estricto porque entonces esta muchedumbre que nadie podía contar de toda nación raza, pueblo, lengua de pie delante del trono y del cordero usted no me está escuchando ¿a qué especie? lo estoy siguiendo lo estoy siguiendo acá en la Biblia lo estoy diciendo mira usted está en el capítulo 9 ahí, ¿verdad? no lo estoy siguiendo estoy en el capítulo 7 pero en el versículo 9 ajá estoy en el versículo 9 exacto lo estoy siguiendo muy bien está bien a ver entonces vuelvo después de mi ley había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar de toda nación raza pueblo y lengua de pie delante del trono y delante del cordero vestido con vestidura blanca y con palmas en su mano eso significa victoriosos triunfadores y gritan con fuerte voz las salvaciones de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes se mostraron delante del trono rostro en tierra y adoraban a Dios diciendo amén alabanza gloria saldría acción de gracia honor poder fuerza a Dios por los siglos de los siglos amén uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo esos que están vestidos con vestidura blanca ¿quiénes son y de dónde han venido? aquí está la pregunta ¿quiénes son y de dónde han venido? yo le respondí señor mío tú lo sabrás me respondió estos son los que vienen de la gran tribulación han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero están salvos por eso están delante del trono de Dios están salvos dándole culto día y noche en su santuario están salvos una muchedumbre que nadie podía contar entonces que él me diga que solamente van al cielo 144.000 le respeto pero respeto pero debo decirle que te engañaron no, no lo engañaron porque está bien no te engañaron pero yo le estoy mostrando con la Biblia que no son sólo 144.000 pero son 144.000 más una cantidad que nadie podía contar esto es lo que enseña la iglesia católica ustedes deben saber lo que enseña la iglesia católica y se lo estoy mostrando con la palabra del Señor ahora también deben saber lo que enseñan los testigos de Jehová y ustedes compara por eso no estoy dando capítulos y versículos y por eso no estoy leyendo porque si fuera la palabra mía contra la palabra de él ustedes podrían estar confundidos y decir pues bueno a quien le creo pero si es la palabra de Dios con fundamentos bíblicos simplemente ustedes tienen ojos para ver tienen oídos para oír y pueden sacar sus conclusiones ahora la gran tribulación ¿a dónde va a suceder? donde usted quiera si usted dice bueno la gran tribulación vienen de la gran tribulación se refiere que tiene que ser aquí en el cielo perfecto ¿y de adónde salieron esas personas? de la gran tribulación que fue acá en la tierra esa gran muchedumbre esa gran persona ¿hablan de que van al cielo? no no lo hablan no lo dijo que van al cielo dijo que salen de la gran tribulación no digan mentiras porque yo tengo citas bíblicas a ver y usted lo lee por favor a ver si la Biblia lo contradice a usted o no mira sus palabras para que no diga errores porque lo están filmando a ver usted va a leer el versículo a ver si es verdad que dice que no está en el cielo a ver léame el versículo el versículo 14 y 15 léamelo de modo que le dije inmediatamente señor mío tú eres el que sabe y me dijo estos son los que salen de la gran tribulación vamos a ver para donde van y han lavado sus ropas blancas sus ropas largas y han emblanquecido con la sangre del corno ahora el 15 para donde van por eso delante del trono de Dios y están rindiendo servicio sagrado ¿a donde? ¿cuál es el trono? están rindiendo servicio sagrado es decir están haciendo adoración ¿a quién? a Dios ¿a donde? dice día y noche en el versículo 15 el versículo 15 léame el versículo 15 en su templo dice perfecto léalo el 15 léalo léalo el que está sentado léalo por favor léalo el 15 pero me deja leer pues deja de hablar y día y noche en su templo y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos ajá ¿quién está sentado en el trono? entonces ellos están delante del trono ¿dónde es el trono? dime por favor ¿dónde tiene Dios el trono? en el cielo ¿quién está sentado en el trono? ¿y dónde están ellos? no, no me cambie la palabra no me dé vueltas estamos hablemos claro que la gente lo está siguiendo la gente está dando cuenta que usted quiere dar vueltas para para mí le doy la vuelta ¿a usted me está queriendo dar la vuelta a usted? primero es decir que los 144.000 esa gran que salen de la gran tribulación van al cielo ahí no dice que va al cielo va, se lo voy a leer perfecto escúchale entonces la Biblia tiene contradicción no, no tiene contradicción es que está equivocado usted no, yo no estoy equivocado estoy mostrando con la Biblia si usted me muestra con la Biblia que no estás equivocado bien pero yo le estoy mostrando con la Biblia que sí estás equivocado capítulo 7 pero no me está mostrando que dice que va al cielo a ver se lo voy a mostrar capítulo 7 versículos 14 y 15 yo le respondí señor mío tú lo sabrás me respondió estos son los que vienen de la gran tribulación vienen ya salieron de la tierra la tribulación es de la tierra vienen de la gran tribulación han lavado sus vestiduras y las han blancaado con la sangre del cordero han sido purificados han sido limpiados por Cristo por eso escuchen por eso están delante del trono de Dios dándole culto día y noche en su santuario perfecto entonces que usted me diga que ese no es el cielo te respeto y y y le dan la acepto le dan la la palabra le dan la palabra te respeto y te acepto que tú lo digas pero no te creo porque yo creo lo que dice la palabra de Dios usted puede creer entonces no yo no puedo creer cualquier cosa por eso no le creo a usted yo creo lo que dice la palabra del señor porque la gente la gente mire por eso está la cámara ahí simplemente la gente va siguiendo y va mirando si usted busca la verdad o si usted busca defender yo no estoy buscando la verdad yo no tengo la verdad ya le doy ya le doy por eso no necesito salir en una cámara y recibirme ya le doy lo hacemos cuando salimos a predicar en la calle ya le doy la palabra ya le doy la palabra ahorita lo dice usted ustedes amados hermanos que nos están siguiendo verán entonces si el hermano tiene la recta intención de conocer la verdad en las escrituras que la verdad nos hará libre si permanece en verdad conocerán la verdad y la verdad nos hará libre o él trae la recta intención de defender lo que a él le enseñaron aun cuando esté pisoteando la sagrada escritura aun cuando la palabra de Dios le parezca a él que no es nada yo lo respeto porque hay libertad de culto pero no estoy de acuerdo porque esto es palabra de Dios lo que estoy leyendo entonces claro está ustedes sacan sus conclusiones ustedes simplemente miran si el hermano tiene la verdad o usted lo está comprobando con su biblia porque yo le estoy dando capítulos y versículos ahora si el que estoy equivocado soy yo ustedes mismos lo están comprobando que el equivocado soy yo y perfecto aquí la idea es que se conozca la verdad ahora yo te voy a leer un texto dale entonces también nos mintió cuando lo escribió en Juan capítulo 5 versículo 28-29 también nos mintió de lo leo ¿cuara? leo así como 28 y me da chance y me da chance para explicarlo si claro no os extrañéis de esto llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio perfecto entonces ¿a dónde van a ir? ¿de dónde van a salir? van a resucitar ¿y de dónde? fue entre los muertos entre los muertos del sepulcro dijo no del cielo porque usted porque usted enseña que las personas mueren y van al cielo eso es mentira y usted lo sabe perfectamente mentira y usted enseña así le preguntamos a todos los felices sí, así enseño así enseño y te lo voy a enseñar a mí no me van a enseñar porque yo conozco la verdad está en la biblia a usted no pero se lo voy a enseñar a ellos está en la biblia y se lo enseño a ellos sí, está en la biblia entonces está en la biblia se lo voy a comprobar a ver déjame que usted ya le leí bueno, usted me iba a explicar explíqueme cómo entiende se lo voy a explicar explícame este hermano está un poquito confundido no, 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 estoy confundido le estoy enseñando la verdad no, no, está confundido lo he engañado a mí no me engañaron ¿por qué? porque a él cuando le hablan de la nueva Jerusalén de la nueva tierra de la tierra prometida a él le dijeron que esa tierra prometida era aquí así lo engañaron a él pero resulta que las sagradas escrituras dicen otra cosa y se lo voy a explicar no a él porque él no quiere escuchar pero sí a ustedes que están dispuestos a escuchar porque la iglesia católica enseña una cosa distinta a lo que enseña a ella a ver por ejemplo voy a buscarle Hebreos capítulo 12 versículo 22 me dijo que lo explicara ¿verdad? espera déjame que lo explique me explique pero estaría un tema y me explica lo que leyó en el Juan en 5, 28, 29 explíquemelo y después busque su referencia para resucitar se lo voy a explicar se lo voy a explicar está bien me busca su referencia a ver se lo voy a explicar a ver la resurrección es de la tumba del sepulcro y él dice que lo que va a resucitar si va a resucitar de ese sepulcro entonces quiere decir que no va al cielo eso es lo que usted quiere que yo le explique ¿sí o no? que no van al cielo sino van a la tierra y van a ser enterrados y ahí se acabó y de ahí van a resucitar en la resurrección ¿sí o no? eso es lo que dice la Biblia eso es lo que dice la Biblia ahora usted me pide a mí que lo explique ¿me deja explicarlo? sí a ver, ahora usted me lee los textos porque yo lo voy a explicar ¿sí? yo le leí los textos cuando usted me pidió ahora usted no le tiene ni a la palabra yo, ¿verdad que no? bueno eclesiaste de capítulo 12 versículo 7 búscame léanme usted mismo porque es que yo le voy a explicar y si usted no lo lee lo leo yo pero entonces me deja y se lo explico a la gente pero me deja explicarlo porque no puede ser que usted diga cosas y que yo no le voy a explicar porque si usted me pide que lo explique tiene que dar mi chance para explicarlo y tengo que leerlo lea eclesiaste de capítulo no, no le doy chance que hable ahorita cuando yo termine le hablo porque usted me pidió a mí los testigos a ver, testigos lo estamos filmando por eso las cámaras ustedes se están dando cuenta que el hermano no quiere que yo le explique cuando yo le voy a explicar no me deja hablar entonces no está buscando la verdad está buscando es que lo que él dice se quede así y que yo no lo explique para que no se den cuenta que le está en un error pero ustedes están pendientes si no me deja hablar no hablo pero usted ya descubre que es que él no me quiere dejar hablar para que no salga la luz la verdad y si yo le voy a dar capítulo y versículo entonces él tiene que descubrir que aunque no lo acepte debe leerlo aunque no lo acepte palabra de Dios yo no la idea mía no es que usted se convierta o crea lo que le diga no si se convierte bendito sea el Señor la idea mía es que los católicos sepan porque en la iglesia católica enseñamos cosas distintas a las de ustedes que nosotros el reino de los cielos es en el cielo y no aquí y que cuando uno muere no se va a la tumba y se acabó sino que va a la presencia de Dios que usted lo acepte o no lo acepte esa no es mi intención mi intención es que quede grabado que yo le pude explicar a los católicos y a los no católicos porque en la iglesia católica se cree esto punto si usted no lo quiere creer mi respeto y mi admiración pero se le respeta déjame para explicar déjame explicar porque no puedo pasar sin explicarlo usted me dijo que lo explicara y se lo voy a explicar y no le voy a dar chance de hablar hasta que no lo explique porque si no pasamos a otro tema o a otra cosa y no va a quedar claro esto y la gente está esperando la respuesta y observen si me va a dar chance o no me va a dar chance de explicarlo o no usted me hizo una pregunta y me dijo explíquemelo ¿me dijo o no me dijo? claro déjeme explicarlo explíqueme pero usted me está hablando, hablando, hablando y pasa y pasa y pasa de los textos pero no me está explicando lo que yo le pedí en 25, 28 y 29 se lo leo se lo leo de nuevo se lo leo de nuevo wow mira lo que usted está haciendo es un debatir es una discusión no discusión no lo que ustedes ven es a una persona acostumbrada a engañar a las personas que no tienen conocimiento de la Biblia así es que ellos predican casa por casa pero cuando hay una persona predicamos la verdad le estoy predicando a usted está predicando la verdad no te crees la verdad usted que supuestamente se hace llamar padre ¿verdad? usted tiene que explicar la verdad y si usted no me deja explicarlo ¿cómo hago? yo lo estoy en frente tuyo usted me pide decir le muestro los capítulos me dice y que la Biblia no enseña que van al cielo y usted me dice va al cielo y yo lo explico pero se lo voy a mostrar y le estoy dando el capítulo y el versículo que usted lo lea ¿por qué no lo lee? la gente la gente pero explícame ese primero se lo voy a explicar se lo voy a explicar Juan 5.28 ¿por qué los justos van al paraíso? ¿por qué los injustos? explíqueme lo de eso a ver se lo voy a explicar no os extrañéis de esto llegaba la hora en que todos los que estén en el sepulcro todos los que estén en el sepulcro oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio yo no puedo hacer nada por mi cuenta justo según la ley ajá muy bien van a resucitar todos del sepulcro tanto malos como buenos los que hicieron el bien no hay ningún problema ningún ningún castigo les llegará a ellos porque hicieron el bien pero los que hicieron el mal van a recibir un juicio un castigo ¿verdad? por el daño que hicieron pero todos van a resucitar y van a resucitar del sepulcro ciertamente del sepulcro pero ese sepulcro significa que la persona cuando murió muerto el perro se acabó la sarna que no cuando uno se muere se acabó completo y que no va a la presencia de Dios esto se lo voy a explicar le estoy explicando y la palabra si saldremos todos del sepulcro ¿ya? ahora te voy a explicar cuando uno muere que es la pregunta entonces si todos saldremos del sepulcro entonces no hay ninguno que haya ido a la presencia de Dios vamos a leerlo usted me lo va a leer Eclesiastel pero ¿por qué no me lo quieren leer? espera pero vamos yo lo voy a leer no, no, no usted está muy apurado está precipitado tiene si usted me está enseñando yo quiero saber la verdad y quiero concreto dale me gustó ¿qué quiere? me gustó usted estaba explicando ¿verdad? los muertos dicen no hace falta va directo a la vida eterna ¿verdad? es lo que dice a uno lo que resucitaron los que hicieron cosas bien a una resurrección de vida ¿verdad? va directamente no tiene que ser juzgado ahora ¿cómo se va a juzgar a los que hicieron cosas malas? a eso es lo que no entiendo a eso quiero llegar ¿cómo se va a juzgar a los que hicieron ¿cómo es? van a resucitar van a resucitar para un juicio ¿y el juicio? ¿cómo va a ser el juicio? ¿cuál es el juicio? porque Dios le va a demostrar ustedes hicieron este mal por eso de Mateo 21 25-31 lo que hicieron el bien venga bendito sea mi padre y lo que hicieron el mal va a decir tuve hambre no me dieron de comer tuve sed no me dieron de comer ese es el juicio es donde Dios le va a decir ¿por qué no hiciste esto? ¿por qué no hiciste aquello? ¿qué quieren? exacto y entonces ¿y cómo le va a juzgar? ¿así solamente como un regaño o algo así le va a regañar un poco o cómo a eso es lo que no entiendo ¿eso es lo que usted no entiende? ¿o eso es lo que usted quiere hablar para engañar a la gente? no, no yo no estoy engañando no, usted usted me tiene que explicar porque para poder usted explica usted que está en la cámara que usted dice yo tengo que enseñar a la gente la verdad explíquale a la gente la verdad bueno el juicio que Dios le va a decir hiciste esto malo por tanto maldito es al infierno listo al infierno excelente ahora a ese punto quería llegar a ese punto si puede leer Romanos 6.23 no, no le voy a leer yo lo voy a leer no, tampoco le voy a la chance de leerlo ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? ahorita se lo voy a dejar leer ahorita se lo voy a dejar leer pero después que yo le explique lo que usted no quiere que la gente oiga perfecto es como usted me quiere tapar la boca para que la gente no oiga la verdad no, no, no yo lo quiero que usted hable para que la gente sape la verdad si, conmigo se equivocó porque ¿sabe qué? yo le voy a dejar que lea eso si, lo voy a dejar pero después que usted me lea la cita que le estoy dando perfecto y con todo el gusto perfecto le dejo que usted lo lea perfecto para que usted no salte como 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 un trampolín para acá usted lo que está saltando con trampolín así como un calcurito así la gente es testigo la gente es testigo usted cree que la gente no está viendo ¿por qué lo estoy filmando? claro que lo está viendo la gente no diga sino que veanlo como son los testigos va perfecto esta es la técnica que utilizan los hermanos separados para engañar a la gente como yo sé cuál es la técnica no lo dejo no lo dejo brincar para ningún lado ¿por qué? porque esa es la técnica y ustedes tienen que aprender los católicos esa es la técnica que ellos utilizan pero conmigo no porque yo sé cuál es la técnica que yo utilizo y si él no me lee la cita que yo le voy a dar para que quede claro nos pasa a otro tema y usted puede decir todo lo que usted quiera pero usted a mí no me va a engañar usted a mí no me va a cortar con el cuchillo de cartón la gente tiene que darse cuenta cómo ustedes trabajan y esa es la técnica nosotros no trabajamos bueno va predicamos la verdad le dame le dame le decía usted el capítulo 2 del 5 y 7 perfecto vamos a explicarle usted me está cambiando el tema yo le dije porque está cambiando el tema a ver a ver hermano no se haga usted pasar por medio no se haga pasar por eso no 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 la gente está siendo testigo usted no está queriendo hacer pasar hablar mucho hablar mucho no 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 le voy a explicar lo que usted me preguntó de Juan 5 28 al 29 y se lo voy a explicar y me explicó se lo voy a explicar no se lo voy a explicar con la Biblia que cuando uno muere es mentira que se acabó y se lo voy a mostrar con la Biblia y hasta que usted no me deje mostrarlo no voy a avanzar porque esto no quiere usted que la gente lo oiga y si es mentira lo que estoy diciendo léalo sin miedo porque tiene miedo leer la Biblia si yo cuando usted me da los capítulos yo lo leo y le doy chance no entiendo porque usted tiene miedo a que yo le lea los textos bíblicos no lo entiendo si usted es un hombre que ama la verdad y tiene la verdad y conoce las escrituras a ver léame Ecclesiastes capítulo 12 versículo 7 no tenga miedo no lo va no lo va a morder la palabra de Dios no le va a hacer daño más bien le va a hacer bien porque la palabra de Dios es una espada doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y llega hasta los tuétanos y no hay seres humanos que puedan resistir además ella es lámpara para nuestros pasos luz en nuestros senderos déjase y quedan por ella léjalo no tenga miedo es la palabra de Dios ándale sé valiente el que es de Dios la palabra de Dios escucha y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios 847 el que es de Dios la palabra de Dios escucha y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios no sé si eso también será la palabra de Dios o no pero me parece que usted no quiere escuchar la palabra de Dios ¿por qué? no es que usted es muy público y no es que ama la palabra de Dios y no es que usted cree en Dios y no es que predica la palabra de Dios léjalo para que quede claro quién es el mentiroso no la va a leer no, no estamos tratando de acá de mentiroso ni decir que él tiene esto bueno, pero entonces lo que yo no entiendo y que el público me explique ¿por qué usted tiene miedo de leer la palabra? pero déjeme hablar y déjeme hacer ese es el problema que no voy a dejar hablar porque usted no quiere que escuchar la palabra de Dios usted lo que quiere es hablar y yo no quiero que aquí lo escuchemos a usted sino que se escuche la palabra de Dios no no lo va a dejar hablar porque usted no quiere escuchar la palabra de Dios cuando usted me lea la cita que le voy a dar yo le doy una hora dos horas tres horas para que usted hable pero tiene que quedar claro porque usted no me va a pasar a mí a otro tema sin que esto quede claro así engaña a usted a la gente a mí no yo no me lo engaño a la gente usted le está queriendo engañar a la gente ¿sabe por qué? porque la facilidad de palabra que tiene es impresionante me encanta otro que parece un cangurito está saltando de un lado a un texto a otro estamos en Juan 5, 28, 29 ¿verdad? decía que la persona mire la gente lo está viendo mire la gente a ver si le da pena a la gente mire la gente mire la cámara no le da ni pena mire la cámara pero mira usted a mí no me da pena pero mira esto usted no es capaz ni de mirar la cámara ni de mirar mira hermano no necesito salir en la cámara para hablar con usted por eso es que usted no quería hablar en cámara para poder salir pero un ratito un ratito no, no, no hermanos ahí está ahí está la verdad que usted nunca quiere saber la verdad cuando yo voy a llegar a la verdad sí, sí todo lo que usted quiera todos los humanos se digan dígale todo lo que usted quiera a la gente yo no voy a perder más tiempo con usted yo no quiero hablar con la gente yo con la gente hablo personalmente yo hablo con usted dile un mensaje a la gente porque ya vamos a cortar no voy a hablar con usted sí, claro porque no puede no puede no puede mírelo a la cara el cubano no mira la cámara mira la cámara y dile con sinceridad a la gente a usted le estoy hablando no, no, no a usted se hace llamar padre a usted es mentiroso a ver, dale dime todo lo que quieras a usted dale, dímelo mira, ha leído Juan 28, 29 que los juntos van a la vida eterna que los hicieron cosas malas van al infierno en Romano 6, 23 yo le explico no, no, no no lo voy a escuchar porque usted quiere conviene porque usted no quiere o usted quiere soltarle a otro a ver usted es mentiroso acá yo le miro a usted no a la cámara del mundo está bien porque nosotros predicamos en el mundo entero decimos la verdad a la gente y yo a usted le digo entonces aquí tengo un hermano que es tepico de Jehová y dice predicar la palabra del Señor y decir la verdad ¿cierto? yo no tengo nada que decir solamente ustedes comprobaron que cuando alguien le va a comprobar con la Biblia ni siquiera es capaz de leerla solamente porque no quiere que la verdad se descubra porque dice Juan 8, 31 ustedes serán verdaderos discípulos míos verdaderos subrayen la palabra verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres ahora comprendan porque el hermano no quiere leer lo que estoy dando cuando él me pide a mí que le explique y cuando yo voy a explicarlo no lo deja ahora quiere saltar a otro tema ¿para qué? para confundir a la gente y que la gente no quede claro esa es la técnica de los hermanos separados para engañar a la gente como yo ya me la sé entonces si no quiere que yo le explique si no me quiere dejar hablar ha sido un grato placer ustedes salgan las conclusiones pero yo no voy a perder más tiempo un católico que me lea usted tiene la Biblia lo voy a mostrar ya él no quiso que lo explicara pero acerque por acá pero ahora voy a mostrarle por qué en la iglesia católica enseñamos ya él no lo quiso aceptar no quiso leerlo ni quiso que se lo leyera pero yo se lo voy a leer Ecclesiastes capítulo 12 versículo 7 que él no quiso leer ¿por qué no lo quiso leer? por algo tiene que ser por algo porque le tumba la teoría que su superintendente le contó esta es la respuesta de Juan 5 28 29 ¿ah? la respuesta sí señor que él dice que resultarán del sepulcro significa que no están en el cielo que nadie va a presencia de Dios sino que va a la tierra ahí se acabó y cuando resiste va a salir escuche vuelva el polvo a la tierra vuelva el polvo a la tierra a lo que era a lo que era y el espíritu vuelva a Dios vuelva a Dios observen la diferencia ¿qué es? ¿quién lo dio? ¿qué es? ¿quién lo dio? observan que la Sagrada Escritura muestra una cosa al cuerpo que va a la tierra de donde fue sacado pero el espíritu vuela a Dios de donde vino hace una cosa totalmente distinta dice la Biblia a la doctrina de los testigos que dice muerto el perro se acabó la salva cuando muere el cuerpo muere también el alma muere también el espíritu otra cita Mateo capítulo 10 versículo 28 Mateo capítulo 10 versículo 28 Jesucristo viene a decirnos otra vez cosas distintas a los testigos escúchelo y no temáis a los que matan el cuerpo no temáis a los que matan el cuerpo oigan a los que matan el cuerpo sigan pero no pueden matar el alma pero no pueden matar el alma si observan ustedes que al morir el cuerpo no muere el alma pero los testigos dicen muere el cuerpo y muere el alma ¿por qué él no quiso leerlo? porque delante de su hermano iba a quedar como mentiroso y a él no le conviene porque a él le conviene hacerle creer a su hermano que él tiene la verdad y piensa que yo soy un novato en esto entonces me va a pasar para otro tema y este queda así que nadie tenga la explicación oh yo tengo 18 años trabajando con ellos no es el primer testigo con que yo hablo yo he hablado con superintendentes de ellos y ninguno de ellos ha podido comprobarmelo por eso estoy seguro por eso no tengo ningún problema y por eso sé que él hasta ahí llegó miedo a leer la Biblia no es que son bíblicos ¿por qué no fue capaz de leer? este muchacho no tuvo miedo de leer la Biblia ¿por qué él sí? porque la Biblia dice cosas distintas a la doctrina de los testigos pero hasta que un católico no se lo compruebe ellos dicen todo lo que quieran yo creo que Dios nos dio la oportunidad de mirar simplemente y los que están siguiéndonos por internet simplemente se dan cuenta si lo que yo dije es verdad basado en la Sagrada de Cristina o no ya sé que hay algunos hermanos que van a decir el pobrecito el hermano habló con la palabra de Dios y el cura no lo quiso escuchar bueno saque su propia conclusión escriba todo lo que usted quiera insúlteme todo lo que quiera pero todos los que están siguiéndonos por internet verán una y otra vez el video que yo quise explicarle y él no lo aceptó y quería abrigarme para otro tema así engañan a los tontos y no tenemos que dejarlo bueno que el Señor Todopoderoso a quien le sirvo como sacerdote les bendiga y les guarde a todos tanto católicos como a no católicos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén